Muy buenas muchachada, bienvenidos un día más aquí a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a Minecraft, hoy es el primer día que juego a este juego, nunca antes lo he tocado Ayer me enteré de que existía en este juego un modo de supervivencia donde tienes que Buscarte la vida en una isla con recursos y tienes que construirte un refugio para defenderte de enemigos que salen por la noche Tienes que cazar, comer, para no morirte de hambre Es un juego que yo no seguía, no seguía, o sea, juega mucha gente pero yo solo sabía que iba a deconstruir Hasta que me enteré de este modo de supervivencia y bueno, probé la demo pues hace un rato Y me ha gustado tanto la verdad que he decidido comprarlo y vamos a hacer una serie de aprendiendo a jugar a Minecraft Con vuestros comentarios, con vosotros, con vuestra ayuda Yo no tengo mucho tiempo de jugar, solo puedo jugar media hora al día o cada dos días Así que soy un patán, por lo tanto paciencia por favor, paciencia conmigo, sé que voy a hacer muchas cosas mal Pues me dices como lo tengo que hacer bien y podremos intentar sobrevivir con vuestra ayuda, ¿vale? Es la versión 1.8 y bueno, pues vamos a crearnos un mundo nuevo que se llame Mundo Rubén Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues la noche y el día duran 10 minutos cada uno, 10 minutos de noche y 10 minutos de día Y hay que construirse un refugio rápido para que no te coman los bichos por la noche Eso es lo que he visto, solo sé de un tutorial de 10 minutos o así que he visto En plan de crearte un refugio, cómo funciona el inventario, cómo fabricar cosas Y poco más, no sé nada más, así que todos los consejos vuestros serán bienvenidos, ¿vale? Hay una cosa que hay que saber que es dónde respawnea el bicho, ¿no? Si te matan a ti, pues dónde apareces, ¿no? Bueno, aparece con esta zona, en este lago, cosa que me gusta, está bastante bien Vamos a crearnos la casa aquí, pero para crearnos la casa tenemos que hacer las paredes y tal Así que necesitaré mucha madera Por lo tanto, pues bueno, nos la podemos crear aquí La madera podemos sacarla de aquí Vamos a ver, madera blanca Como de choco Y yo os digo, no sé nada, o sea Podría seguir algún youtuber que haga Tronco de abedul Que haga Minecraft, pero como no he seguido nunca este juego Pues tampoco sé muy bien lo que hay que hacer Pero ese rollo de supervivencia, recolectar recursos, me parece muy acojonante Muy bueno, muy bueno Muy atractivo Creo que necesito toneladas de madera para empezar a crearme algo Así que con la E Vale, con la E consigo Esto lo he visto en el tutorial, claro Consigo hacerme objetos Y con esto puedo crearme algo No No es la madera que había en el tutorial Creo que será madera Ahora sí Ah, vale, claro Es con esto, es solo con una Vale Y me da trozos de madera Uno me da cuatro de madera Si pongo otro De hecho, si pongo todos A la B Vale, así puedo crear más Son madera de abedul Vale, madera de abedul Y... ¿Y qué pasa si pongo cuatro maderas de abedules? Ah, vale, con esto puedo crear una mesa de trabajo Muy bien Y... Vale, y también he visto Bueno También he visto que Puedo coger la mesa de trabajo La planto Y aquí mismo Puedo hacer palos Con la madera de abedul Si lo pongo Depende de cómo ponga la forma Los ingredientes Puedo hacer una cosa u otra Y si pongo, por ejemplo Un palo Un palo Con otro palo Y arriba le pongo Un poco de madera Bueno, de hecho así Puedo hacer un pico de madera Muy bien Muy bien Muy bien Esto Esto tiene que ser difícil La verdad Tiene que ser complicado Para alguien que no lo sabe Porque no hay un tutorial tampoco Que te diga Hace esto, haz lo otro Madera de líder No, si hubiera un tutorial Que te diga Hace esto, haz lo otro No sé qué, no sé cuán Bueno Y el tiempo se pasa más deprisa Así que La intención es hacerse un cuchitril Para pasar la noche Y me gustaría Es una putada Porque este juego La noche es muy realista O sea Es muy oscuro Si no tienes una antorcha Estás a oscuras total Y Para hacer una antorcha Necesitas carbón Que está en las rocas En las cuevas Pero claro ¿Cómo consigo yo Encontrar carbón Y Hacerme la casa Con la madera? Es complicado, no te creas Entonces pues Pues estamos buenos Estamos finos La musiquilla así ambiental Bueno, no está mal Le da un toquecillo ahí Eterio Vale Bueno Vamos a ver cuánta madera Podemos hacer con esto Madera trabajada, vale Con este último tronco La voy a hacer aquí Cuanto más cerca nos haga De los árboles Mejor Así pues no pierdo Mucho tiempo viajando Y si muero Pues bueno Estoy cerca también Bueno, la voy a hacer aquí Fijaos Vamos a ver Hay que trabajar la madera, ¿no? Vale Todo lo que puedas Creo que los bloques son Máximo de 64 Vale Y Vale Vale Un poquito más necesitaré De madera Y me voy a hacer Una casa muy pequeña, ¿vale? Hacerte consejos En el segundo gameplay De Pues Cómo continuar ¿No? Cómo cazar Cómo sobrevivir ¿Vale? Vuestra ayuda será Impresentible Hombre Buscaré yo un poco de información También en Youtube Y tal, ¿no? Pero Pero bueno Tampoco sé mucho más Y luego Vale, sí Hay mods y tal No sé cómo van tampoco Pero bueno Quiero jugar Sin mods Quiero aprovechar el juego Vanilla El juego tal y como está Y luego si algún día Hay que hacer mods Pues se hace mods Pero de momento no O sea, de momento Con el juego original Ya me vale Vale, bueno Venga, vamos a hacernos Un cuchitín De cuatro paredes Por ejemplo No vamos a perder el tiempo Venga Aquí mismo Cuatro paredes Con mi amiga El bicho este Venga Uno, dos, tres Así Venga Ala Muy bien Ops Ahí está A ver si puedo Bicho Vete un poquito de ahí Por favor Ahí está Nada, perdona Vete bicho Vete bicho Bueno, pues nada El bicho se queda ahí Conmigo Ah, no Se ha pirado Mira Ha espabilado Quita Ay, qué pesado el bicho Lo he matado O no No, no lo he matado No me gusta matar animales Pero si hay que sobrevivir Ah, amigo Habrá que matar Bueno, venga Tenemos ya Un poquito más, por favor Así Venga Este cuchitilín Así pequeñito Vamos a hacer Una pared de tres Bloques De alto Uy Necesitaré una Una puerta También, ¿no? Digo yo Una puerta Necesitaré Vamos a hacerla La puerta Joder, me cago en El gallo ese, eh No es pabilas Gallo, eh Vale Muerto Lo siento Primer animal muerto Primer cacho de carne Para mí Vale Pechuga de pollo Vale Bueno, vamos a hacernos Ojo, eh Porque esto Se va a complicar Dentro de poco Cosa mala Vale Poco a poco Venga Pared de tres por tres ¿Ves? Que se consumen Muchísimos bloques, eh Menos mal que estoy cerca Pues mirando hacia aquí Mirando hacia aquí Va O mirando hacia Yo creo una Esta con vistas, tío Una que va mejor Mirando hacia el bosque Eh Aquí ir a la puerta Vale, muy bien Vale, perfecto Si aprietas shift No te caes Para los lados Bueno, si ya lo sabéis, ¿no? Hablo como si supiera algo Del juego cuando no sé nada Vale Y aquí Tenemos Hay que hacer el techo también, eh Ojito Bueno ¿Cómo se hace la puerta? La puerta he visto que se hace Eh Con La mesa de trabajo Que la voy a poner Al lado de la puerta Porque se va a hacer muy de noche Y Es algo que aprendí en la demo Que Que Hostia Vale, aquí Ahí está Ahí ya tengo tres puertas Vale Me equipo con la puerta A quitar esto Y la pechuga también Y esto aquí Eh Llevo unos siete minutos, ¿no? De juego Ah, no Perdón Ah, sí Y tenemos la puertita, eh Bueno, pero la puerta no se pone ahí Creo que la puerta se pone Vamos Pártete de puta puerta Ahora La puerta se pone Aquí Y ahora sí Ahora sí Vamos a poner la madera, por favor Vale Y ahora vamos a hacer el techo Eh Aquí arriba Vale Esto es una cárcel Lo sé Pero Es que hay que Hacerse Una cárcel, ¿vale? Para sobrevivir El primer día Así que Bueno Venga Ala Ah, muy bonito todo Y ya tenemos aquí la mesa Para hacer cosas Vale Eh Bueno Bueno Oye Está bien Está bien Está bien Necesitaría Voy a coger madera Vale Necesito también Eh He visto un truco para hacer carbón vegetal Sería con madera Y con Eh Rocas Con rocas Pero no veo rocas cerca Y dentro de poco va a oscurecer Y eso me va a joder Bañado No veo rocas, tío Me voy a tener que quedar a oscuras el primer día La primera noche va a ser Muy jodido Pero bueno Tengo ya mi Oye Tengo mi Esta de madera Ya mi casa de madera, ¿no? Está todo Está hecha Bueno El sitio es bonito La verdad Está bonito Está curioso Me gusta Me gusta el escenario Ya se está oscureciendo Ya se está atardeciendo Una pena que no pueda tener rocas Madre mía, tío Porque por aquí Bueno Supongo que Vale Con una pala Lo haría más deprisa Pero bueno No, no hay rocas por aquí abajo Ni nada Bueno, al menos tengo mucha madera Me gustaría haber tenido rocas La verdad Porque es que voy a pasarlo Muy oscuro Ya veréis la noche Voy a tener que saltar la noche Porque Porque cuando O sea, de noche no va a poder hacer nada Más que estar encerrado ahí Y bueno Hay unos bichos que se llaman los creepers Los famosos bichos verdes Que lleva la gente de Llaverito Que dicen que Explotan cuando se acercan a ti Y si no llevas armadura y tal Te matan Y también te Joden la casa si la tienes de madera No sé exactamente Hasta qué punto me pueden Joder O verme Pero bueno Necesitaría una puta roca, tío Y es que no hay rocas aquí Hay arena Pero no hay rocas Una pena, tío Pasar Pasar la puta de noche aquí Como un jodido Cavernícola Bueno, pues oye ¿Qué voy a hacerle? Todavía no se ha hecho de noche Yo pensaba que se estaba atardeciendo, ¿no? Bueno, pues oye Podemos crear más cosas Con Nos vamos a quedar tan a oscuras Vamos a flipar Mira, se está yendo el sol Por ahí Por lo menos, pues ver Donde Puedo encontrar rocas Encontrar rocas No ¿Qué coño es eso? Eso Es uno de los bichos Supongo ya empiezan a salir Me piro Me piro Eso Suenaba A Bichal Y yo Bueno, aquí tengo un poco de visión De lo que va saliendo Tengo un pico, ¿eh? Y os mataré Ah, supongo que lo de abajo Es la barra de nivel, ¿no? Bueno, me voy a quedar a oscuras Pero totalmente a oscuras Así que Eh Lo primero que os voy a pedir Recomendaciones De cómo conseguir una antorcha O carbón O lo que sea O piedra ¿Tengo que ir a buscarla por ahí? ¿O qué tengo que hacer? Madre mía Me meto para adentro Me meto Yo soy muy asustadizo Los juegos de miedo Los llevo muy mal Y esto, aunque no sea de miedo Ya el hecho de defenderme Mira qué oscuro, tío Madre mía Y aquí a esperar Todo el día Voy a tener que saltar Eh, cortar Si es que sobrevivo Y no me rompen la casa Yo qué sé A base de hostias Tengo un pico y lo usaré Mientras voy a hacer Aprovechar La mesa de craft De trabajo Que la he hecho ahí cerca Pues que no veo nada, tío Madre mía No veo nada Bueno, es mal que he puesto La mesa de trabajo cerquita Y aquí sí sé que ve algo Pufo, cierra Cierra, cierra No, no, no No salgo, eh No salgo Yo paso Ahora estaréis riendo Ah, mira qué fricao Si no es nada No hay nada Bueno, yo qué sé Es el primer día que juego Vale, creo que puedo hacer cosas Como por ejemplo Eh, a ver Con la tierra no creo que puedo hacer nada Un tronco de abedul Pues vale Puedo hacer cuatro Cuatro de estas Vale, puedo hacer Tengo dos palos Y puedo hacer, por ejemplo Eh Una pala Con A esto Así puedo hacer una pala Ay, he hecho un pico Joder, qué inútil eres Rubén, madre mía ¿Cómo podía hacer un Un este? Ah, sí Cuatro palos Y puedo hacer Vamos a ver Si me sale bien, eh Si hago aquí esto Hago una azada Si hago aquí esto En este Y cómo puedo hacer la pala A todo esto Por favor, señora Ah, sí Solo con uno Vale Muy bien, muy bonito Bueno, pues la pala La dejamos aquí Y esto lo dejamos aquí Y tengo un puto pico Recién hecho Y no dudaré en usarlo Si alguien viene Bueno, habrá que saltar esto La verdad Pero bueno, oye Estoy a oscuras Pero tengo mi Cárcel ahí Para ampliarla en un futuro Y no morir por la noche No puedo hacer mucho más La verdad Ojalá tuviera rocas No sé dónde pueda Encontrar rocas Si tenéis alguna idea De vuestra experiencia jugando Me lo decís Porque Es que estar a oscuras Es una mierda Así que Yo no salgo Eso lo tengo claro No salgo Bueno, chicos Lo dejamos Aquí No lo dejo aquí Sino que voy a esperar A que se haga de día Aunque no veo un puto nada Pero Como el mirilis Me dice cuánto llevo de grabación Pues No veo nada Yo no Bueno En fin Me he quedado ahí en blanco Con miedo de la hostia Tío Pero bueno Supongo que Como el mirilis me dice los minutos Supongo que Ahora que llevo 15 Pues en como 5 o 6 minutos Pues se hará de día otra vez Así que pues nada Haremos una transición Y lo dejamos Ay, ahora veo la luz Qué bueno Qué bueno Además creo que ponía día 1 O día 2 Sí, sí Qué bueno Y se van Madre mía Qué bien Chico Pues sí Cuando ponga día 1 Algo se verá Pero todavía Es de Sí, todavía están ahí Mira Oye La luz está muy conseguida Muy bien Me gusta Este juego me está gustando mucho La verdad Creo que se pueden sacar Una muy buena serie de aquí Además vosotros Que sabéis la hostia Seguro que me echáis un cable Mi prioridad es conseguir Pues eso Supongo que carbón Para conseguir una antorcha Y luego también Rocas o algo O para hacer carbón Un horno Que sabía cómo hacerlo Pero no tenía No tenía ocasión De encontrar roca Y cómo sobrevivir Porque también se me Tengo hambre O sea, ahora no Pero Supongo que esos Muslos hay de algo Tío, qué es eso O sea, vete ya ¿No? Una araña Quita araña Que es de día ya No deberías estar aquí Ahora se piran Vale Bueno Hemos tenido Hemos hecho lo justo Para ver también A los enemigos Ese es el sonido De una araña Muy bien Vale, se han ido Bueno, lo dejamos aquí chicos Para no continuar Porque se me acaba el día Y tendré que aprovecharlo Para cosas Así que Vete araña de mierda Fuera de aquí A ver Vamos a probar Toma araña Ay, se me muerde Me ha quitado dos corazones Pero bueno He matado a un enemigo Al principio Ay, con esto recupero vida Y hostia Casi subo de nivel Bueno Easy como esto Ah, me recupero la vida Poco a poco No sé cómo puedo comer esto Tengo que mirar los controles también Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Muchachada Cuidaos mucho Eso es que se me está acabando el hambre O algo Está empezando a darme hambre Me decís todo eso Vale, en los comentarios Cómo puedo sobrevivir Comer Y todo eso Gracias por vuestra paciencia Espero que disfrutemos la serie Y nos vemos Hasta la próxima